Mantente firme, porque algo realmente impactante está sucediendo en Israel en este momento. Un incidente reciente ha sacudido profundamente las creencias religiosas alrededor del mundo, y las consecuencias están siendo sentidas en todas partes. Pero esto es sólo el comienzo. Dentro de las fronteras de Israel, algo aún más grande está en movimiento. El pueblo judío está dando un paso sorprendente para reclamar lo que creen que es su derecho de nacimiento y restaurar un legado milenario, algo que podría transformar el panorama religioso y político global como nunca antes hemos visto. Antes de avanzar, necesitamos entender algunas cosas importantes para que realmente puedas comprender lo que está sucediendo en este momento tan significativo. Para entender la dimensión de esta restauración del legado judío y el impacto que está teniendo en el mundo, es esencial conocer un poco más sobre la historia, las creencias y los desafíos que el pueblo judío ha enfrentado a lo largo de los siglos. Imagina un lugar llamado Israel, que tiene una historia muy antigua y llena de momentos emocionantes y desafiantes. Desde los tiempos bíblicos hasta la actualidad, Israel ha sido un lugar de gran significado espiritual y político. Pero, más allá de toda esta herencia, Israel sigue siendo uno de los países más comentados en el escenario internacional. Y esto no es casualidad. Uno de los temas que siempre surge en las conversaciones sobre Israel es el deseo de algunas personas de reconstruir el tercer templo, un lugar que sería muy importante para el pueblo judío. Este plan no es solo una cuestión religiosa, sino que también involucra muchas emociones y debates alrededor del mundo, con personas de diferentes creencias y posiciones políticas. Ahora, vamos a uno de los momentos más marcantes de la historia reciente de Israel, octubre de 2023. En ese mes, el país fue sorprendido por una ola de violencia que sacudió no solo la región, sino también comunidades alrededor del mundo. Fue un periodo de gran tristeza y dolor, ya que muchas familias perdieron a sus seres queridos. Estos ataques dejaron marcas profundas en el corazón del pueblo israelí, pero también plantearon una pregunta muy importante. ¿Cómo reaccionar ante tanta violencia? A finales de 2023, la situación se volvió aún más tensa. Israel, conocido por tener una de las fuerzas militares más avanzadas del mundo, necesitaba decidir cómo responder a estos ataques, sabiendo que cualquier acción podría generar más tensión en la región. El gran dilema era encontrar el equilibrio entre la protección de su pueblo y la tentativa de evitar una escalada mayor en el conflicto. Muchos debates surgieron tanto dentro de Israel como fuera del país sobre lo que sería considerado una respuesta aceptable. La cuestión era compleja, ya que, mientras muchos clamaban por una respuesta firme, otros pedían más cautela, temiendo que más violencia llevara aún más dolor para ambos lados. A principios de 2024, las cosas aún estaban lejos de resolverse. Aunque había una fuerte presión internacional por diálogos de paz, las cicatrices de los eventos de 2023 eran profundas. La comunidad global comenzó a cuestionarse sobre las perspectivas futuras. Y las discusiones sobre Israel volvieron a centrarse en el delicado equilibrio entre seguridad y justicia. Pero, ¿qué hace que toda esta situación sea tan compleja? Para entenderlo, necesitamos volver al corazón del asunto. Israel es una tierra con un significado profundo para muchas religiones. El tercer templo, por ejemplo, es un símbolo poderoso para los judíos, representando una conexión directa con su herencia espiritual. Sin embargo, su reconstrucción es un tema sensible, ya que el lugar donde se encontraba el Templo de Jerusalén también es sagrado para los musulmanes, quienes ven el área como uno de sus lugares más sagrados. Cualquier movimiento para reconstruir el templo inevitablemente genera reacciones en varias partes del mundo. Ahora, sumando a esto el contexto de los ataques de 2023, podemos ver cómo esta mezcla de historia, fe y política crea un escenario complejo. Personas alrededor del mundo comenzaron a repensar sus opiniones sobre Israel, y esto llevó a un aumento en el interés por la historia del país, sus raíces y sus luchas. El año 2024 trajo desafíos aún mayores. Las tensiones continuaban altas, y el gobierno israelí enfrentaba la difícil tarea de garantizar la seguridad del país, mientras la comunidad internacional observaba con atención cada movimiento. Israel estaba en un punto de inflexión, tratando de encontrar su camino en un mundo cada vez más polarizado y lleno de incertidumbres. La historia de Israel, que comenzó hace miles de años con figuras como Abraham, continúa siendo escrita. El pueblo judío, que desde el principio ha enfrentado adversidades, hoy sigue luchando por su lugar y su seguridad. Así, Israel sigue siendo uno de los lugares más fascinantes del mundo, donde el pasado, el presente y el futuro siempre se encuentran de una manera única. Esta extraordinaria jornada, llena de desafíos, aún está lejos de terminar. Lo que sucederá a continuación depende no solo de las decisiones de Israel, sino también de cómo el mundo a su alrededor responda a estos momentos decisivos. Después de todo, en un lugar con tanta historia, cada nuevo acontecimiento tiene el poder de moldear el futuro de maneras que quizás ni siquiera podamos imaginar. Recientemente, algo muy impactante ha sucedido dentro de las fronteras de Israel, y esto ha tocado profundamente el corazón del pueblo judío. La razón, una cuestión que proviene de tiempos muy antiguos, algo que carga un significado espiritual inmenso, la reconstrucción del tercer templo. El templo de Jerusalén fue, y sigue siendo, un símbolo de fe, conexión con Dios e identidad nacional para los judíos. Para muchos, la idea de ver este templo reconstruido es un sueño sagrado. Pero, como puedes imaginar, esto no es tan simple. La cuestión de la reconstrucción del tercer templo está rodeada de debates complejos. Existen grupos que apoyan fervorosamente esta idea, creyendo que simboliza la renovación del pacto entre Dios y el pueblo judío. Por ejemplo, estos partidarios ven el templo como el corazón de la religión judía, un lugar que devolvería una centralidad espiritual que se perdió con su destrucción. Para ellos, reconstruir el templo sería un acto de recuperación de la identidad judía, una reconexión con sus raíces y tradiciones más profundas. Sin embargo, no todos piensan así. También hay quienes están en contra de esta reconstrucción, y no solo por motivos religiosos. Muchas personas, tanto dentro de Israel como fuera, temen que este proyecto pueda aumentar las tensiones en la región, ya que el lugar donde se debería reconstruir el templo es también uno de los lugares más sagrados para los musulmanes, la cúpula de la roca. El conflicto religioso que esta idea puede generar preocupa a muchos, pues el área ya es un punto de tensión entre judíos y musulmanes desde hace siglos. Además, hay quienes ven la reconstrucción como algo que podría desestabilizar aún más la ya frágil política de la región, creando nuevos desafíos para el futuro. Para entender por qué esta discusión es tan importante, necesitamos retroceder en el tiempo y revisar la historia de Israel, un país con raíces tan profundas que se remontan a miles de años. Israel está rodeado de países muy conocidos, como Líbano, Siria, Jordania y Egipto, y limita con el mar Mediterráneo. La historia de Israel comienza con un hombre llamado Abraham, considerado el patriarca del pueblo judío. Según la tradición, Dios lo guió hasta una tierra especial llamada Canaán, que más tarde se convertiría en el hogar de sus descendientes. Esta tierra, prometida por Dios, no era sólo un pedazo de territorio, sino el símbolo de un destino y una misión que pasaría de generación en generación. Cuando Abraham llegó a Canaán, no encontró una tierra vacía. La región ya estaba habitada por varias tribus, cada una con sus propias creencias, culturas y modos de vida. Con el paso del tiempo, las tribus israelitas se organizaron y formaron su propio reino. Así, alrededor del año 1000 a.C., el gran rey David logró unir estas tribus en una nación poderosa. Él eligió Jerusalén como la capital, y su hijo, el rey Salomón, construyó el primer templo en la ciudad, un lugar que se convirtió en el centro de la fe judía. Era allí donde el pueblo judío creía que la presencia de Dios estaba más cerca de la tierra. Pero la historia de Israel no es sólo de conquistas. El primer templo fue destruido por los babilonios cuando Jerusalén fue invadida, y los judíos se vieron forzados a dejar su tierra y vivir en exilio. Años después, lograron regresar y construir el segundo templo, que también se convertiría en un símbolo de esperanza y fe. Sin embargo, en el año 70 d.C., los romanos destruyeron este segundo templo, dejando un vacío espiritual que se siente hasta hoy entre los judíos de todo el mundo. Avanzando hacia tiempos más modernos, en las décadas de 1920 y 1930, muchos judíos comenzaron a abandonar Europa en masa, huyendo de la persecución y el antisemitismo creciente. Buscaron refugio en Palestina, en una serie de movimientos migratorios llamados Aliá, que significa ascenso en hebreo. La llegada de estos judíos transformó la región. Compraron tierras, crearon granjas y fundaron comunidades organizadas, trayendo desarrollo, pero también generando preocupaciones entre los árabes que ya vivían allí. Estos temían perder sus tierras y su identidad cultural en medio de estos cambios. Entonces, en 1948, uno de los momentos más importantes de la historia de Israel ocurrió. David Ben-Gurion, uno de los principales líderes judíos de la época, proclamó la independencia del Estado de Israel. Este fue un hito decisivo. Después del holocausto, cuando millones de judíos fueron asesinados en Europa, la creación de Israel significó un nuevo comienzo, un lugar donde los judíos podrían finalmente vivir en paz y seguridad. La historia de Israel, con sus luchas, victorias y desafíos, sigue moldeando el presente y el futuro. Incluso hoy, Israel enfrenta muchos retos, sean políticos, religiosos o sociales. Sin embargo, lo que hace único a Israel es su capacidad de inspirar a personas de diferentes religiones y culturas. La historia de Israel, que comenzó hace miles de años, sigue siendo escrita, y cada nuevo capítulo es tan importante como los que vinieron antes. Esta tierra sagrada, llena de significado, sigue siendo un punto donde el pasado y el presente se encuentran de manera poderosa, moldeando el destino de toda la región. Imagina un tiempo muy antiguo, cuando David, un gran líder y guerrero, decidió que la ciudad de Jerusalén sería el centro del Reino Unido de Israel. Él capturó la ciudad de los Jebuceos, un pueblo que vivía allí en ese entonces, y la transformó en la capital. Y no fue solo una capital cualquiera. Con el tiempo, Jerusalén se convirtió en el corazón del pueblo judío, tanto en términos de política como de espiritualidad. Cuando el hijo de David, el famoso rey Salomón, asumió el trono, la ciudad realmente comenzó a brillar. Él construyó grandes estructuras, y la más importante de todas fue el primer templo. Este templo no era solo un edificio hermoso, sino un lugar sagrado donde el pueblo judío creía que la presencia de Dios estaba más cerca de la tierra. Esto hizo de Jerusalén un centro religioso y un símbolo poderoso de la identidad del pueblo judío. Pero la importancia de Jerusalén no se detiene ahí. Se convirtió en una ciudad especial para las tres mayores religiones monoteístas del mundo, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Para los judíos, Jerusalén es el lugar más sagrado. Ellos creen que Dios eligió esta ciudad para manifestarse y ser el centro de su relación con el pueblo. Hasta hoy, el Muro de las Lamentaciones, que es una parte que quedó del templo destruido por los romanos, es un lugar de oración muy importante. Allí, los judíos se reúnen para expresar su fe, su conexión con Dios y su herencia ancestral. Ahora, cuando hablamos del monte del templo, estamos hablando de un lugar con un significado religioso enorme. Fue allí donde se construyeron el primer y el segundo templo. Y hasta hoy, este lugar es sagrado para el judaísmo. Las personas hacen peregrinaciones hasta allí para orar y conectarse con su fe. Lo que hace que Jerusalén sea tan fascinante es cómo atraviesa las barreras del tiempo y las culturas, siendo una ciudad sagrada y central para millones de personas en todo el mundo. Cada piedra, cada lugar, carga historias profundas e importantes que continúan influyendo en la vida y las creencias de muchos hasta hoy. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Jerusalén es tan importante para millones de personas alrededor del mundo? La respuesta está en su historia única, marcada por eventos que moldearon tres de las mayores religiones monoteístas. El judaísmo, el cristianismo y el islam. Esta ciudad lleva un peso espiritual tan grande que para entender realmente su importancia es necesario sumergirse en los detalles que hacen de Jerusalén un lugar tan especial para tantas creencias. Para los cristianos, Jerusalén es un punto central de la fe porque fue allí donde ocurrieron los momentos más cruciales de la vida de Jesucristo. Según la tradición cristiana, fue en Jerusalén, donde Jesús fue crucificado, sepultado y resucitó. La iglesia del Santo Sepulcro, ubicada en el corazón de la ciudad antigua, es el lugar donde se recuerdan y veneran estos eventos. Este lugar sagrado atrae a millones de peregrinos cada año que vienen de todas partes del mundo para seguir los pasos de Jesús. Muchos recorren el camino de la Vía Dolorosa, el trayecto que Jesús habría seguido cargando su cruz hasta el Gólgota, el lugar de su crucifixión. La emoción de estos fieles al visitar estos lugares históricos es profunda, ya que creen estar pisando los mismos lugares por donde Jesús pasó. Además, el Monte de los Olivos, que se encuentra justo al lado de Jerusalén, también es extremadamente importante para los cristianos, ya que es el lugar donde creen que Jesús ascendió al cielo después de la resurrección. Ahora, hablemos sobre el Islam. Para los musulmanes, Jerusalén es la tercera ciudad más sagrada, después de la Meca y Medina, en Arabia Saudita. Esto se debe a que, según la tradición islámica, el profeta Mahoma realizó una jornada nocturna, durante la cual se dice que fue llevado de la Meca a Jerusalén en una sola noche. Durante este viaje, se cree que Mahoma ascendió a los cielos desde la mezquita de Al-Aqsa, ubicada en el monte del templo. Esta mezquita, junto con el famoso santuario de la Cúpula de la Roca, es uno de los lugares más venerados del Islam. La Cúpula de la Roca, con su brillante cúpula dorada que se puede ver desde lejos, es un símbolo poderoso no solo para los musulmanes, sino para todos los que visitan Jerusalén, representando la rica historia espiritual de la ciudad. Para los musulmanes, Jerusalén no es solo una ciudad histórica, sino un lugar donde el cielo y la tierra se encuentran. Sin embargo, no podemos olvidar que, antes que nada, Jerusalén ya era sagrada para los judíos. En la fe judía, Jerusalén es el lugar más importante del mundo. Allí, se construyeron el primer y el segundo templo, ambos considerados centros de adoración, y donde el pueblo judío creía que la presencia de Dios era más fuerte. El Muro de las Lamentaciones, lo que queda del antiguo templo, es hoy el lugar más sagrado para los judíos. Se reúnen allí para orar, a menudo colocando notas con pedidos en las rendijas de las piedras. Este acto simboliza la profunda conexión de los judíos con la ciudad y su esperanza de restauración. Para el pueblo judío, Jerusalén es mucho más que una ciudad. Es un símbolo de fe, resistencia y esperanza que se extiende por milenios. Pero la importancia de Jerusalén va mucho más allá de sus historias religiosas. A lo largo de los siglos, la ciudad ha sido disputada, conquistada y reconquistada innumerables veces. Su ubicación estratégica en el Medio Oriente y su significado religioso la han convertido en un punto central de disputas, no solo entre naciones, sino también entre diferentes grupos religiosos. El control de Jerusalén es una cuestión delicada y compleja, ya que cada grupo quiere proteger y preservar su herencia en la ciudad. Judíos, cristianos y musulmanes tienen lazos profundos con Jerusalén, lo que hace que las disputas por el control de la ciudad sean aún más intensas y difíciles de resolver. Por ello, Jerusalén no es solo un lugar de fe, sino también de tensiones políticas. Cada pedazo de tierra en la ciudad lleva capas de historia, y cada grupo ve a Jerusalén como algo esencial para su identidad. Estos conflictos han moldeado la política de la región y continúan influyendo en decisiones globales hasta hoy. Jerusalén es, al mismo tiempo, un lugar de profunda devoción y de tensiones que se extienden por generaciones. Esta mezcla única de fe, historia y política hace de Jerusalén un lugar incomparable en el mundo. Cada calle, cada piedra, tiene una historia que contar, y la ciudad sigue siendo un símbolo de lucha, esperanza y renovación. El pasado de Jerusalén influye directamente en el presente, y las decisiones tomadas hoy sobre la ciudad pueden moldear el futuro de millones de personas alrededor del mundo. Jerusalén es una ciudad fascinante y llena de historia que siempre atrae la atención por su complejidad. A lo largo de los siglos, muchos imperios y civilizaciones han pasado por allí, cada uno dejando su marca. Desde los antiguos israelitas y cananeos hasta los romanos, bizantinos, árabes, cruzados y otomanos, todos tuvieron su turno de influir en la ciudad. Y con tanto pasado detrás, no es de sorprender que Jerusalén se haya convertido en un lugar tan importante para la religión, la cultura y la política. Hoy en día, la ciudad continúa dividida por cuestiones religiosas y políticas. En el casco histórico, se encuentran diferentes religiones conviviendo muy cerca unas de otras, lo que crea un verdadero mosaico de creencias en un espacio tan pequeño. Pero esta complejidad se intensifica aún más por el conflicto entre Israel y Palestina, ya que ambas partes consideran a Jerusalén su capital y luchan por el control de la ciudad. En medio de todo esto, una idea ha cobrado relevancia, la construcción de un tercer templo en Israel. Este proyecto es muy significativo para los judíos, pero enfrenta varios desafíos, tanto prácticos como ideológicos. Y el punto central de esta discusión es el lugar donde se construiría este nuevo templo, el monte del templo, que en el Islam es conocido como Haram al-Sharif. Este lugar es sagrado para los musulmanes, ya que alberga la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca, dos de los lugares más reverenciados en el Islam. La importancia religiosa de este lugar hace que la idea de construir un nuevo templo allí sea una de las cuestiones más complicadas del mundo. Elegir el lugar para este templo no es nada fácil. Debe ser un espacio que inspire respeto y tranquilidad, donde las personas puedan conectarse espiritualmente. Además, la ubicación debe ser accesible para quienes deseen visitarlo, y todo el entorno circundante debe ayudar a promover esa sensación de paz y devoción. Pero después de encontrar el lugar adecuado, todavía hay otro gran desafío. Obtener todos los permisos y aprobaciones necesarios para la construcción. Proyectos de esta magnitud, especialmente los religiosos, deben seguir muchas regulaciones, lo que puede hacer que el proceso sea bastante complicado y prolongado. El equipo que planeará el templo necesita trabajar en conjunto con las autoridades para asegurarse de que todo esté dentro de la ley y que se otorguen los permisos. Y, por supuesto, diseñar el templo es como crear una obra de arte. La arquitectura debe reflejar las creencias de la comunidad que utilizará el templo, así que es necesario equilibrar la tradición con un toque de innovación. Los arquitectos y líderes religiosos deben colaborar de cerca para garantizar que el diseño capture la esencia de la fe, al mismo tiempo que ofrezca un espacio práctico para rituales, meditación y encuentros. Todo debe ser pensado para inspirar devoción y ofrecer un lugar adecuado para las prácticas religiosas. Imaginemos juntos los desafíos de construir un templo importante. Uno de los primeros grandes obstáculos es conseguir el dinero necesario. Normalmente, la construcción de un templo depende mucho de donaciones, es decir, las personas, empresas y organizaciones necesitan ser convencidas para que ayuden financieramente. Y eso no es tan simple. Para recaudar esos fondos, es necesario comunicar de manera clara y cautivadora, mostrando la importancia del proyecto y motivando a las personas a contribuir generosamente. Una vez que el dinero está asegurado, surge otro desafío. La construcción en sí. Los templos no son edificios comunes, suelen estar llenos de detalles como esculturas y decoraciones sofisticadas que requieren mucho cuidado y precisión. Esto significa que el equipo del proyecto debe incluir artesanos muy habilidosos, personas que realmente sepan hacer este trabajo minucioso. Además, es fundamental coordinar bien a todo el equipo, desde los artesanos hasta los contratistas, para asegurarse de que todos estén en la misma sintonía y que el trabajo fluya de la mejor manera posible. Otro aspecto importante es seguir prácticas de construcción tradicionales. Muchos templos se construyen utilizando técnicas antiguas que tienen un significado especial para la tradición que representa el templo. Esto puede ser un desafío en el mundo moderno, donde los métodos de construcción son diferentes. Además, es necesario encontrar los materiales adecuados, como piedras especiales o madera de alta calidad. Esto puede parecerse a una verdadera búsqueda del tesoro, ya que estos materiales no siempre son fáciles de encontrar. Y lo más importante de todo es que el templo debe ser construido para durar. Necesita resistir el paso del tiempo para que las futuras generaciones puedan disfrutar del lugar y continuar sus tradiciones durante muchos años. Construir algo así es una gran responsabilidad, pero cuando se hace con dedicación y respeto por la historia y las creencias, el resultado es algo verdaderamente especial. La construcción de un templo no se trata solo de erigir un edificio hermoso, sino de crear un símbolo de fe y cultura que perdure por muchos años. Es un lugar que debe ser lo suficientemente fuerte como para resistir el tiempo y también representar algo sagrado. Esto implica muchos desafíos, pero el objetivo es claro, construir un espacio de culto que dure para las futuras generaciones. Además de toda la belleza artística, hay cuestiones prácticas de ingeniería que deben resolverse. El templo necesita ser fuerte, capaz de soportar desastres naturales como terremotos, climas adversos y el desgaste natural de los años. Para ello, ingenieros y arquitectos trabajan juntos, asegurando que el templo sea seguro y estable. En medio de todo esto, el Sinedrio, un grupo muy importante, tiene un papel fundamental en la reconstrucción del templo. Están llevando a cabo un trabajo serio, plantando granjas y bosques para recrear las antiguas condiciones necesarias para los rituales religiosos. Pero no todo es simple. Hay algunas divergencias sobre hasta dónde llega el poder del Sinedrio, especialmente en relación con los sacerdotes especiales conocidos como Kohanim. Estos sacerdotes, que son descendientes directos de Aarón, hermano de Moisés, tienen una función muy respetada dentro de las comunidades hebreas. Se están preparando activamente para los rituales que deberán realizar en el templo. El problema es que, sin el templo, no pueden llevar a cabo muchas de sus actividades sagradas, pero eso no disminuye el respeto que reciben. Ahora, hablando de algo realmente interesante. La vaca roja. En las tradiciones judías, las cenizas de una vaca roja pura son esenciales para ciertos rituales de purificación. El problema es que esta raza de vaca se consideró extinta durante mucho tiempo. Pero aquí viene la parte increíble. En Israel, recientemente ya existen vacas rojas criadas especialmente para este propósito. El Sinedrio se comprometió a criar una vaca roja pura utilizando una raza llamada Angus roja. Las primeras de estas vacas ya están en Israel y se están cuidando con mucho esmero en secreto hasta que alcancen la edad adecuada para ser utilizadas en los rituales. Esta es una noticia muy emocionante. Simboliza un paso importante hacia la reconstrucción del templo y la realización de tradiciones muy antiguas. Todo esto demuestra que la construcción del templo implica mucho más que simplemente levantar paredes. Es un proceso lleno de detalles, tradición, planificación y colaboración, donde cada pieza del rompecabezas es importante para que el templo se convierta en un símbolo duradero y sagrado para las próximas generaciones. Jerusalén y el monte del templo son lugares llenos de historia y significado, no solo para Israel, sino para el mundo entero. Por eso, cuando se habla sobre el futuro de estos lugares, las negociaciones entre países se vuelven bastante delicadas. Muchos acuerdos ya han intentado resolver la situación de Jerusalén, como los famosos Acuerdos de Oslo, pero la cuestión sigue abierta. Y ahora, con la idea de construir un tercer templo, las cosas pueden complicarse aún más, ya que esto podría impactar las relaciones de Israel con sus vecinos, especialmente los países árabes. En los últimos tiempos, el Oriente Medio ha pasado por momentos muy tumultuosos. Uno de los eventos más marcantes fue un ataque en 2023 que desencadenó un mes de guerra, resultando en la pérdida de muchas vidas. Esto empeoró aún más la situación, haciendo que cualquier proyecto, como la construcción del templo, sea mucho más desafiante. La violencia que continúa en la región afecta no sólo las negociaciones, sino también la vida de las personas comunes, como en los hospitales y las comunidades. Muchas voces alrededor del mundo están pidiendo un alto al fuego, porque este conflicto trae mucho sufrimiento y aumenta las tensiones entre diferentes grupos religiosos y étnicos. El gran problema aquí es la falta de confianza entre estos grupos, lo que hace muy difícil llegar a un acuerdo sobre cuestiones tan delicadas como la construcción de un nuevo templo. Para resolver esta situación, se requieren soluciones que traigan verdadera paz y que ayuden a sanar las heridas que el conflicto causa. La reconstrucción del tercer templo es un sueño muy importante para el pueblo judío, pero exige que todos los involucrados negocien con mucho cuidado, que haya confianza mutua y un compromiso real con la reconciliación. ¿Por qué es tan importante este tercer templo para los judíos? Porque forma parte de una antigua creencia basada en profecías que tienen más de dos mil años, como las que se encuentran en el libro de Daniel en la Biblia. Estas profecías hablan de un futuro donde el templo tendría un papel crucial y esta es una esperanza que el pueblo judío ha llevado durante mucho tiempo. Para ellos, la construcción del tercer templo no se trata sólo de piedras y paredes, sino de algo sagrado, lleno de significado histórico y espiritual. Así que, cuando hablamos sobre este tema hoy, es importante entender que hay muchas capas de historia, política, religión y emociones involucradas. No es sólo una cuestión de construir un edificio, sino de encontrar un camino hacia la paz y el entendimiento entre todos los que se preocupan por estos lugares tan especiales. Estas profecías de Daniel generan diversas interpretaciones. Una de ellas, llamada Profecía de las 70 semanas, encontrada en Daniel 9.24 a 27, es vista por algunas personas como una especie de línea del tiempo que habla sobre eventos relacionados con el tercer templo. La cuestión es que estas palabras antiguas son interpretadas de muchas maneras, y como el mundo ha cambiado mucho desde que se escribieron estas profecías, esto genera debates sobre lo que realmente significan hoy. Versículos como Daniel 9.26 y Daniel 12.11 también suscitan mucho debate. Algunos creen que el versículo 26 habla sobre el fin de los tiempos, mientras que el versículo 12.11 menciona algo llamado abominación de la desolación y los 1290 días. Dependiendo de quién esté interpretando, estos pasajes pueden tener significados diferentes, como si varias personas estuvieran leyendo la misma historia, pero viendo cosas diferentes. Estas interpretaciones llevan a debates intensos, especialmente cuando se trata del monte del templo, un lugar sagrado para muchas religiones. Países como Estados Unidos tienen un papel importante en intentar ayudar en las negociaciones entre Israel y Palestina. Los Estados Unidos han participado en varios acuerdos importantes, como los acuerdos de Oslo, que intentaron resolver cuestiones complicadas relacionadas con el monte del templo. Además, otros países como Jordania, que tiene una conexión histórica con el lugar, y Egipto, que ejerce una gran influencia diplomática, también están involucrados en estos intentos por alcanzar la paz. Una de las ideas que ha surgido para abordar los desafíos relacionados con el tercer templo es crear un espacio religioso compartido. Esto significaría que el lugar se dividiría entre diferentes religiones, permitiendo que todos practiquen su fe en armonía. Un ejemplo de donde esto ha funcionado es la Hagia Sofía en Estambul, que ha sido utilizada tanto por cristianos como por musulmanes a lo largo de la historia. Esta idea de compartir el espacio es una forma de promover la paz y el respeto entre las religiones, fomentando el diálogo y la comprensión. Este tipo de propuestas puede ser una herramienta poderosa para reunir a líderes religiosos y estudiosos de diferentes tradiciones para que puedan conversar, reconocer sus similitudes y aceptar sus diferencias. Y, como el diálogo es tan importante, el apoyo a estas conversaciones se ve como fundamental para que se encuentren soluciones pacíficas. Ahora, quiero saber qué piensas sobre todo esto. Comparte tus ideas en los comentarios. ¿Qué opinas sobre las propuestas de diálogo entre religiones y los desafíos que conlleva la construcción del tercer templo? Juntos, construyamos puentes de entendimiento y respeto entre las diferentes tradiciones religiosas. Que Dios te bendiga mucho, hoy y siempre. Amén.